¡Bien! 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 ¡Bien ahí! ¡Bien ahí! ¡Que no me venga de muño ahora, eh! ¡Me estoy poniendo a poner el registro, Lobo! ¡Bien! 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 2, 3. 2, 3. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 1. 4. 4. 5. 5. 1. 1. 1. 1. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que haces? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!